Buenos días, mi nombre es Sergio, soy socio cofundador de DataLife, soy compañero de Nicolás que ya lo habéis visto en la presentación anterior y en esta presentación voy a hablar de una de las partes implementadas recientemente sobre la verticalización que tenemos agroalimentaria foragro sobre Triton que es la confección en campo. Lo primero que os preguntaréis para la gente que no está familiarizada con el sector agroalimentario es qué es la confección en campo. ¿De acuerdo? Pues básicamente es registrar la producción de los palés o del producto agroalimentario en el sitio donde se hace la recolección, registrarla en el RP. Eso es pues en el propio campo, ¿vale? Conforme los usuarios están recogiendo el producto y lo están envasando o no, ¿vale? En sus diferentes bolsas de firma o en unas cajas de cartón o de madera, ¿vale? Según el formato que el cliente haya pedido, pues en ese mismo momento se registra la información en el RP, ¿vale? Lo normal es que ese trabajo de registro de la información se haga cuando esa mercancía llega al almacén, ¿vale? Porque la gente que está trabajando en el campo pues está centrada en ese proceso de recolección. Bien, ese producto que se recolecta puede ser que se confeccione en bruto, ¿vale? En materia prima, pues poniendo un ejemplo gráfico, si están recolectando lechuga y cever, pues simplemente cortan la lechuga y la meten en un contenedor para que luego en almacén pues se manipule y se trabaje o puede ser producto que ya va empaquetado y confeccionado con las especificaciones que requiere el cliente, ¿vale? Pues esa misma lechuga y cever se corta en el campo, pero aparte pues lo que he comentado antes, se le añade un film con la etiqueta que el cliente quiere que aparezca, se pone en una caja de cartón con el logo del cliente, etcétera, etcétera. De modo que realmente ese producto cuando llega al almacén ya está listo para enviarse al cliente, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de implementar este proceso de confección en campo? Pues el primero de todos es tener la información en tiempo real, ¿vale? La información de lo que estamos produciendo y siempre que en cualquier proceso de negocio, siempre que tengamos información en tiempo real, pues tenemos unos beneficios de base, pues que son poder tomar decisiones, ¿vale? Con esa información lo antes posible. Aparte también, pues nos permite saber un grado de cumplimiento de las solicitudes que se han hecho para recolectar ese producto, ¿vale? Es decir, una empresa en base a los pedidos que tiene de sus clientes, pues lo que hace es planificar qué se tiene que recolectar, ¿vale? La cantidad de kilos que se tiene que recolectar, por ejemplo, de lechuga y cever, en qué formato, ¿vale? Con qué características y con eso generan unas solicitudes para la gente de campo. Bien, pues conforme tú vas registrando la información en tiempo real, pues puedes analizar si esas solicitudes que has planificado se están cumpliendo o no. Porque al final, bueno, esto no es matemáticas, entonces tú puedes prever, o sea, puedes tener una exigencia del cliente y planificar que se va a recolectar cierta cantidad de producto en una finca en concreto. Pero luego cuando llegas allí, pues las condiciones meteorológicas, la calidad del producto, ¿vale? Etcétera, etcétera, pues puede hacer que no se pueda cumplir eso que tú habías planeado y tengas que recurrir a otras fuentes, ¿vale? Pues programar recolección en otras fincas diferentes donde el producto esté mejor o incluso, pues comprar producto a otros proveedores. Bien, eso va en la línea, pues de la planificación. Cuanto antes tengas la información, pues mejor puedes planificar lo que va a pasar dentro de un par de horas, ¿vale? También, bueno, pues la reducción de tiempos de entrega a cliente. Si tú registras toda la producción en el campo, ahora veremos que podemos prescindir de otros pasos dentro de tu flujo de producción, ¿vale? Por ejemplo, el paso del almacén. Bien, en el almacén, pues suele haber un problema habitual que es lo que es la recepción de ese producto en almacén es un cuello de botella. Se puede juntar productos que vienen de diferentes fincas, ¿vale? A una misma hora y necesitas tener, pues tanto una infraestructura logística grande como además personal disponible para que ese producto entre en almacén, se organice en las cámaras que tengas disponibles y luego, pues se trabaje o se expida directamente al cliente, ¿vale? Entonces, si evitamos que el producto pase por el almacén, ¿vale? Que ese sería un objetivo, digamos, ambicioso, pues evitas que se produzca ese cuello de botella. Tu producto ya está registrado en campo, lo has etiquetado conforme el cliente lo quería, está identificado para que tenga trazabilidad si hay algún tipo de alerta agroalimentaria y directamente desde el campo, pues puedes hacer el envío a cliente, ¿vale? Sin pasar por el almacén. Aparte, bueno, si teniendo la información tipo real, pues también puedes planificar lo que es la llegada. En caso de que pasara por el almacén, puedes planificar la llegada al almacén. Puedes saber que a las 12 de la mañana, pues te va a llegar todo el producto o productos de varias fincas y puedes organizar a tu personal de almacén para que esté atento a ese momento, ¿vale? Bien, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues puede suponer una reducción de costes importante. Puedes tener menos gente en almacén, ya que el proceso que de forma clásica harías dentro del almacén, registrando la entrada de ese producto, el albarán, pues ya lo hace el personal de campo. Y como hemos dicho, si llegado el caso, se podría incluso trabajar sin almacén físico, es decir, el producto directamente desde campo se va a cliente. Bien. Que hemos utilizado para implementar este proceso a nivel técnico, ¿vale? Pues, por supuesto, Triton, ¿vale? Como base del ERP. La verticalización for agro. Y luego una serie de tecnologías que algunas son estándares de Triton y otras que hemos implementado, como son Trivi, que es un framework para desarrollar aplicaciones en Android, ¿vale? Aplicaciones nativas, que básicamente lo que hace es correr un servidor Triton en el dispositivo y hacer pantallas en modo Material Design, o sea, en estilo Material Design, mediante el framework KIVI, ¿vale? Es un framework Python que puede correr en cualquier plataforma y una capa de personalización que es KIVI-MD, ¿vale? Aparte de eso, pues, un paquete de replicación que nos permite tener el dispositivo, una base de datos SQLite, ¿vale? Está sincronizada con un servidor principal, Triton, ¿vale? Que normalmente, pues, trabaja con PostgreSQL. En la parte de almacén, luego lo veremos con detalle, para ese proceso de recepción se ha implementado una aplicación web que, mediante VJS, ¿vale? Que es un framework JavaScript, que utiliza una funcionalidad de serie de Triton, que es User Application, que te permite dar de alta aplicaciones, aplicaciones web, ¿vale? Dentro de Triton y que son servidas directamente por el servidor Triton, ¿vale? Bien, en este diagrama, pues, vemos un poco el flujo, el flujo de la parte de campo, ¿vale? Todo empezaría por el almacén, ¿vale? En el almacén se registran las solicitudes de recolección en base a criterios comerciales o de disponibilidad de producto, ¿vale? Esas solicitudes, mediante el framework que hemos comentado de replicación, llegan al dispositivo móvil del usuario de campo, ¿vale? Normalmente, pues, se hacen las solicitudes en el día anterior para el día siguiente y ese usuario, conforme va registrando, conforme va recolectando el producto, pues, va registrando en la aplicación los pales que van saliendo, ¿vale? Se asocia una impresora portátil por Bluetooth a ese dispositivo y cada vez que da de alto un palet, pues, imprime una etiqueta, una etiqueta térmica, ¿vale? De un tamaño reducido que se adhiere a cada palet, ¿vale? Por cada palet, pues, una etiqueta. Bien, esa información que hemos generado del dispositivo de forma transparente al usuario se va sincronizando con el servidor central, ¿vale? Y se va recibiendo ya en el, digamos, en la instancia principal de Triton. Complementariamente, o de forma opcional, mejor dicho, sería posible también, una vez ya tengo todos los palets producidos o todos los palets producidos que caben en un camión, en un transporte, ¿vale? Opcionalmente se puede hacer, digamos, una validación de los palets que se cargan en ese transporte, ¿vale? Se puede escanear los diferentes palets que se cargan, ¿vale? Y eso nos genera, mediante otra impresora portátil, ¿vale? Puede ser mi usuario u otro usuario diferente. Mediante una impresora portátil nos genera un informe de nota de carga, ¿vale? Para que el transportista, pues, tenga una documentación oficial con la información que está transportando, o sea, con el producto que está transportando, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista técnico, la aplicación que funciona en el dispositivo, como he comentado anteriormente, es una aplicación que está implementada en Python, ¿vale? Y lo que hace es trabajar en modo desconectado, ya que se da el caso en este entorno de que es habitual que en las fincas donde se recolecta producto no haya cobertura, ¿vale? Entonces, se necesita poder registrar la información sin tener acceso a Internet. De este modo, dentro del dispositivo, ¿vale? Que puede ser un teléfono o puede ser una tablet Android, tenemos la aplicación en sí, que sería como un cliente Triton, como puede ser cliente de escritorio, ¿vale? Con aspecto de aplicación Android. Tenemos un servicio de Triton, que es un servidor Triton corriendo en el dispositivo. La aplicación se conecta con ese servidor, o sea, se comunica con ese servidor, al igual que hace el cliente de escritorio. Y ese servidor Triton trabaja contra una base de datos SQLite. ¿De acuerdo? Además, pues, como hay que hacer traspaso de información entre el servidor principal de Triton y el dispositivo, hay un servicio de replicación, ¿vale? Que nos va haciendo ese trabajo de sincronización, ¿vale? Por un lado, recibe toda la información de datos maestros que tienen que bajar al dispositivo, pues, productos, terceros, ¿vale? Si estamos registrando la finca donde se recolecta, pues, los datos de las fincas y las parcelas. Y, por otro lado, también sube la información que se registra en el dispositivo, pues, todos los pales que se dan de alta en el dispositivo, ese servicio de replicación los traspasa, los transfiere a la instancia principal, ¿vale? Bien. Visto esto, vamos a ver un poco dentro de Triton cómo sería. Aquí tenemos, este sería el formulario, vale, se ve. Tenemos el formulario de solicitudes de recolección, que hemos comentado, se registrarían desde oficina, ¿vale? Y aquí tenemos dos solicitudes registradas para el día de hoy. Bien. Y en estas solicitudes, que se hacen en base a, pues, eso, a necesidades comerciales de venta a clientes o de producto que debe ser recolectado, pues, se indica la campaña en la que estamos trabajando, ¿vale? El productor para el cual se hace la solicitud, ¿vale? Porque puede ser la empresa propia o puede ser algún tercero con el que tienes algún acuerdo comercial. Bien. La finca donde se va a recolectar ese producto, ¿vale? Para que el usuario que recibe la solicitud sepa dónde se debe recolectar. Y, bueno, información de responsable que se utiliza para que cada dispositivo reciba las solicitudes que le están asignadas, ¿vale? De modo que pueda tener trabajando varios dispositivos y cada uno vea su información únicamente. Bien. Aparte de esos datos de cabecera, pues, tenemos en las líneas, pues, tenemos todos los productos que se deben recolectar, ¿vale? Pues, aquí hay diferentes formatos, ya son estas solicitudes de producto ya confeccionado para un cliente en concreto, ¿vale? Y se indica, pues, el número de palets, cuántas cajas debe llevar cada palet, ¿vale? Y eso da un total de piezas de, en este caso, de API, ¿vale? Si vemos otra solicitud que tenemos por aquí, bien, en este caso, pues, es un producto que es materia prima, ¿vale? Que no va confeccionado, que va, digamos, sin formatear y, bueno, y también, pues, se exigen el número de palets y las cajas que debe llevar cada palet, ¿vale? Estas solicitudes para que sean recibidas en el dispositivo tienen que estar en estado confirmado, ¿vale? No lo hemos comentado en ninguna de las presentaciones, pero, bueno, habitualmente, o sea, una de las cosas que proporciona Triton es flujo de trabajo en los documentos, ¿vale? Entonces, cuando un documento tiene flujo de trabajo, normalmente, siempre hay un estado inicial borrador, donde, pues, tú puedes registrar el documento sin más, ¿vale? Ese documento en borrador, digamos, que no tiene ningún tipo de efecto. Y, conforme lo vas avanzando en el flujo, pues, puedes hacer que se desencadenen operaciones o, en este caso, cuando confirmamos la solicitud, pues, es una solicitud apta para recibirse en el dispositivo. Quiere decir que ya está completamente registrada con todos los datos correctos y la puede recibir, ¿vale? Si habláramos de un proceso de ventas, pues, cuando registramos una venta en borrador, no tiene ningún efecto y, conforme avanzamos en su flujo, si la confirmamos, pues, ya nos genera un albarán, ¿vale? Y también, opcionalmente, nos puede generar la factura para contabilizarla más tarde. Bien, esto cuanto a la parte de servidor. Si vemos la parte de dispositivo... Un segundo. Bien. La parte de dispositivo, pues, tenemos la aplicación, ¿vale? Que está implementada con el framework que he comentado anteriormente. Bien. Y aquí, pues, bueno, cuando entramos a la aplicación directamente, nos abre la lista de solicitudes, ¿vale? Que podemos hacer scroll como cualquier otra aplicación, ¿vale? Tenemos también la posibilidad de hacer, pues, recarga de lista. Todo esto lo proporciona el framework, ¿vale? A la hora de programar las pantallas te da una serie ya de herramientas implementadas que hacer los formularios, pues, es muy rápido, ¿vale? Bien, tenemos un menú lateral donde podemos ver la empresa en la que estamos actualmente, ¿vale? Y, bueno, si tuviéramos más menús habilitados, ahora mismo solo tenemos el de solicitudes, pues, podríamos... Los veríamos aquí, ¿vale? En la parte de ajustes, pues, tenemos toda la información de conexión con la base de datos central, ¿vale? Contra la que replica el sistema. Bien, estas son las solicitudes que hemos visto antes en PC, pues, son las mismas, aquí registradas, visibles en el dispositivo. Se indica el producto, la finca donde se tiene que recolectar, el número de solicitud, el 316 es el número de solicitud. La finca donde se va a recolectar y el número de palets que llevo creados y los que tengo que crear. Bueno, en este caso son dos de cinco. Mientras no cumpla, mientras no complete esta solicitud, pues, aquí me aparece en rojo, ¿vale? Para que el usuario visualmente lo identifique rápido. Por contra, cuando ya la tengo completa, por ejemplo, esta me han dicho que tenía que hacer un palet y ya lo he hecho, pues, me aparece en verde, ¿vale? Si está en gris es que todavía no se ha iniciado, ¿vale? Y el icono del candado abierto es porque conforme vamos completando estas solicitudes, ¿vale? Las podemos cerrar, ¿vale? Las marcamos con cerradas y ya esa información llegaría al servidor. Al cerrarla, pues, se va abajo para que no le moleste al usuario en su trabajo. Bien, si clicamos sobre una solicitud, como hemos visto antes, pues, me aparece la información detallada, ¿vale? Pues, el responsable que soy yo, ¿vale? En qué finca el producto, cuántas llevo, cuántos palets llevo creados y cuántos me quedan por crear, ¿vale? Si clicamos arriba, en el icono este de aquí, pues, puedo ver el detalle de los palets que llevo, ¿vale? Estos son los palets que tengo registrados, ¿vale? Que si fuera el sistema, los a Triton los podría encontrar, ¿vale? Por ese código. Y desde aquí, pues, puedo reimprimirlos, ¿vale? No tengo impresora portátil, pero, bueno, si tuviera asociada, pues, podría pulsar y reimprimir la etiqueta por si ha fallado en el momento de crear el palet o necesito volver a pegarla porque se ha perdido o se ha roto, ¿vale? Bien, pues, desde aquí, desde la propia solicitud, si clicamos sobre el icono de abajo, podemos ir dando de alto a los palets, ¿vale? Al crear el palet, pues, me pide datos adicionales, como son la siembra, la unidad de cultivo, es decir, el trozo de terreno donde estoy haciendo la recolección, ¿vale? Y la parcela. En este caso, como esa unidad de cultivo solo tiene una parcela, pues, me la precarga, ¿vale? Todos estos campos, bueno, intentan emular un poco el comportamiento del cliente, es un widget para seleccionar datos relacionados, igual que tiene el cliente de escritorio, y lo proporciona también la herramienta, la plataforma de forma de serie, vamos. Así como los, todos los, digamos, toda la funcionalidad que implementemos en un módulo, también está disponible para desplegarla en el dispositivo, ¿vale? Toda esta operativa de que si yo elijo la siembra, salta un evento que me carga la parcela, bueno, a nivel técnico, esos son eventos, son chanje, todo eso que se implementa en un módulo Triton a nivel de desarrollo, está disponible aquí porque ese módulo se puede instalar tanto en la parte de servidor como en un despliegue habitual de Triton, como en el dispositivo, ¿vale? El dispositivo lleva, como he dicho, lleva un servidor Triton con un conjunto de módulos instalados, ¿vale? Bien, por último selecciono el equipo que está haciendo la recolección. Por ejemplo, esta cuadrilla y si se diera el caso de que un palet no va completo porque ya no hay más producto para recolectar, si llevara menos cajas, ¿vale? Pues puedo modificarlo y pulsar crear palet para generar ese palet, ¿vale? Bien, aquí no veremos mucha cosa porque no tenemos impresora, ¿vale? Nos comenta que no hay impresora asociada, pero bueno, si venimos aquí pues ya nos aparece que hemos creado tres y que este palet, ¿vale? Que hemos creado recientemente, pues ya está registrado en el dispositivo, ¿vale? Sobre esta numeración, pues comentar que ahora mismo tiene una numeración temporal hasta que este registro de palet llegue al servidor principal, tiene una numeración temporal que sería T-Gorra2, ¿vale? En el momento en que se envía al servidor principal y esa información va de vuelta al dispositivo, pues se le asignó un identificador único para que si yo lo tengo que buscar aquí en el sistema, por ejemplo, nos vamos aquí a Logística, Unidades de Cargo, que serían los palets. Podría buscar en esta pestaña de disponible en campo y aquí vería los palets que he creado anteriormente, ¿vale? Este último no va a llegar porque está conectado a través de... O sea, la información de conexión está con mi IP, digamos, de LAN y aquí pues no funciona. Vale, esta sería la parte del dispositivo, ¿de acuerdo? Una vez ya pusimos registrar información de adquisición aquí, ya llega el servidor y ya quedaría a ver la parte de flujo de almacén, ¿vale? Que sería lo último. Bien, el flujo de almacén, pues... Básicamente, el personal que está en almacén está esperando a recibir a que llegue el transporte con esos palets que hemos creado en campo, ¿vale? Y lo que hace es, conforme llega a ese transporte, pues... Mediante un lector de código barra y una aplicación web que se puede abrir en el dispositivo y que ahora veremos... Escanean los palets que han llegado. Simplemente dan validez a esa información que se ha registrado en campo. Opcionalmente también, como hemos visto en el flujo anterior, que podíamos registrar qué palets van en cada transporte y generar una nota de carga, pues... Podría directamente escanear esa nota de carga y ya los palets que van dentro de ese camión quedarían autorregistrados, autovalidados, como que se han recepcionado. No tendría que ir escaneando palet a palet, ¿vale? Bien, una vez se registra la entrada de los palets, pues es como el registro de un albarán y el producto ya está disponible en el almacén para ubicarlo en una cámara frigorífica o si hay que trabajarlo sobre una línea, pues volcarlo sobre una línea para hacer el manipulado por el personal o si directamente está listo para enviar al cliente, pues dejarlo localizado para, en cuanto llegue el camión del cliente, pues cargarlo o despedirlo, ¿vale? Bien, sobre ese flujo, pues... Si abrimos la aplicación web que nos permite registrar la recepción de los palets, lo pongo así en modo visible... Bien, es una aplicación, como he dicho, una aplicación web que está implementada con User Application para el tema de autenticación, ¿vale? Entonces, esta tecnología que es de serie de Triton nos permite, pues... definir los datos de conexión y nos genera una clave única, ¿vale? Que se asocia al usuario y a la aplicación, ¿vale? Al usuario este que indicamos aquí y a la aplicación que estamos abriendo y desde Triton se valida para que, una vez autenticado, ya no tenga que volver a pedir autenticación, ¿vale? Ya queda... Digamos que este dispositivo queda validado como para usar esa aplicación, ¿vale? Bien, y... Simplemente aquí lo que tenemos es una lista de recepciones, de albaranes, ¿vale? Tengo este que lo dejé preparado, donde clico en él, ¿vale? Y pues aparece el almacén en que estoy trabajando y los palets que he recibido, ¿vale? En este caso, pues tengo un palet, el 52622, que es el que ya he marcado para recibir. De estos que tengo aquí disponibles, pues podría coger otro, ¿vale? El 52623, por ejemplo, y añadirlo también, ¿vale? De forma que quedarían... Quedaran registrados en esta recepción, ¿vale? Si me hubiera equivocado por algún motivo, pues podría borrarlo con... Con este icono de la papelera. Bien. Comentar que esta aplicación web... A nivel técnico, esta aplicación web está servida completamente por Triton. O sea, no es... No hay un... Digamos, no hay un servicio adicional, Flash, o otro tipo de tecnología web, ¿vale? Que esté sirviendo a la aplicación, sino que es el propio Triton el que la está sirviendo, ¿vale? Mediante el tema de... Mediante las rutas, ¿vale? Que permite implementar. Con lo cual simplifica bastante el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Bien. Una vez tenemos la recepción completa, con todos los palets incluidos, pues simplemente la finalizamos, ¿vale? Y ya se generan los movimientos de stock de entrada del almacén y el producto se queda... Se queda ya estocado en el almacén, en la ubicación por defecto del producto, ¿vale? Bien. Ese sería el proceso de confección en campo, ¿vale? Hemos querido enseñar un poco el concepto del proceso, ¿vale? A nivel funcional, pues ver un poco la operativa también a nivel de usuario con los diferentes, digamos, dispositivos que se ven involucrados y, bueno, pues dar unas pinceladas también de aspecto técnico que, bueno, si hay alguien que tiene interés en ver, pues, toda esta plataforma de desarrollo para móviles, pues, en las jornadas que hicimos en años anteriores, pues, se habló de una forma más técnica. Entonces, creo que los vídeos están colgados en el canal de YouTube. Los podéis ver allí y conocer un poco más sobre la plataforma, ¿de acuerdo? Bien, si tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre la presentación. Sí. Gracias. 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 Gracias.